Este fin de semana nosotros íbamos muy tranquilos en este ejercicio, pero este fin de semana fue un fin de semana muy pasado por lluvias y taponamientos totales en las diferentes vías, especialmente en la vía Real Río Manso. Estuvimos todo el fin de semana, sábado, domingo y lunes festivo trabajando con el equipo de maquinistas con disposición total y solucionando y dándole apertura a la vía para que la gente pueda transitar normalmente y esperar y pedirle a mi Dios que bajen las lluvias porque eso empieza a afectar todo el municipio, empieza a afectar la gente. Desde ese día llegaron a cerca de las 8 de la noche a sus casas, pero pues yo les decía también a la comunidad, se tapa la vía a la línea que es una concesión, imagínense esas vías terciarias, nosotros tenemos 300 kilómetros de vías terciarias y estamos trabajándole a eso, estamos trabajándole, hoy están trabajando, hoy martes están dándole allá, abriendo paso, mitigando los riesgos que puedan ocasionar y esperando lo que le digo, pedirle a mi Dios que no llueva más. ¿Cuáles son los puntos más críticos en ese momento? Real Río Manso, un punto que se llama Los Pinos, ese es el punto como que nos ha generado, pero hemos estado en la vía La Luisa, en la vía Mangabaja, para la vía de Playa Rica también hemos estado, en los Andes hemos estado también en esa tarea, ha sido un tema crítico pero que creemos que vamos a afrontar, hemos afrontado unos inviernos fuertísimos y la idea es que a este también lo vayamos a afrontar, hoy estamos hablando con la ingeniera Diana Cifuentes del tema y pues estamos solicitando una retroexcavadora para tener tres retroexcavadoras trabajando en el sector. ¿Familias damnificadas? En el tema de las familias damnificadas en el sector de la selva, hubo cerca de como 20 familias damnificadas, ya el Consejo de Gestión de Riesgo estuvo allá, atentos al paso de San Pedro, con gestión de riesgo departamental, esperamos que cesen las lluvias, esa es la preocupación mayor, con la naturaleza nadie pelea, y es esperar, estar atentos, estar atentos con todas las comunidades, con los presidentes de juntas, aquí estamos con ellos de la mano todos.